cómo hacer parte del teatro, ¿listo? Y cómo aprender a hacer teatro, porque nosotros pensamos que hacer teatro es solamente para no ser hacer algo, ¿no? Esto también tiene una técnica, y tiene, pues no, tiene varias técnicas realmente. Y pues también digamos que haya que aprender lo técnico, y no solamente querer llegar desde, de un principio, desde, o sea, llegar de una a la meta, sino que tenemos que tener como la preparación para hacerlo, ¿listo? Vamos a empezar con el calentamiento, nosotros siempre vamos a empezar con calentamiento de círculos, ¿listo? Desde arriba del cuerpo hasta abajo. Vamos a empezar con la cabeza, primero vamos a un lado, para que se estiren los tendones, y al otro. A un lado, 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 hay que tratar de que se estiren bien, 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 porque esto se va pegando, ya es que no podemos hacerlo mucho. Entonces hay que estirar, 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 listo, y ahora, adelante, atrás. Adelante, atrás. Vamos a tener un espacio que es donde nos podamos mover, ¿listo? Entonces, para que podamos hacer algunos ejercicios que vamos a realizar. Bueno, sigamos adelante, atrás, adelante, atrás, y ahora el círculo. ¿Cómo tiene que ir? La quijada baja hasta acá abajo, toca casi que el hombro, toca el otro hombro, y acá atrás le damos un círculo. Entonces llega acá, el círculo, y otra vez con la quijada. Un círculo y la quijada. Un círculo y la quijada hasta el otro lado. Quijada, quijada, quijada. Y eso va a hacer que nuestra cabeza llegue casi a nuestros cuatro puntos, ¿listo? Acá abajo, al lado, al lado, y acá otra vez nos va a tocar bien entre la espalda, para que se empiece a calentar nuestro cuerpo, ¿vale? Ahora vamos a empezar con el pecho. Pecho, vamos a hacer adelante, bien, 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 todo lo que podamos, todos, pero solo el pecho con el pecho. Pecho, adelante, 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 y luego atrás, 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 solo pecho, solo pecho, ¿listo? Adelante, 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 atrás, 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 adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Y ahora vamos de un lado al otro. Un lado y la dos, solamente el pecho. Los hombros se van a mover porque los hombros mandan el pecho. ¿Listo? A un lado, al otro. A un lado, al otro. A un lado, al otro. Y ahora vamos a hacer un círculo solamente con el pecho. Todo el pecho va a hacer un círculo. ¿Listo? Entonces, tocando todos los puntos. ¿Qué hicimos? ¿Listo? Todos los puntos. Todos los puntos. Y hacia el otro lado. Todos los puntos. ¿Listo? Ahora, vamos con hombros. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Que los hombros lleguen hasta las orejas. Eso. Arriba, abajo. Como cuando uno hace así, como no me importa. Así. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Y ahora, hacia atrás. También lo mismo es el círculo grande. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora, así. Disociación de hombros. Uno adelante. Uno arriba y no. Uno arriba y no. Uno arriba y no. Uno arriba y no. Y uno abajo. ¿Listo? Ahora con codos. Uno. Hacia adentro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. ¿Por qué? Porque es caliente. La mantriz. Ahora las muñecas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Se acuerda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 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 Ok. Brian, ¿ya escuchas? ¿O no escuchas? Bueno, Brian, mamá, yo creo que ya no me va a entrar Brian. Bien, ahora vamos con la cadera, la pelvis. Este es el centro. El centro es lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí sacamos la fuerza para el equilibrio, la fuerza para caminar, la fuerza para correr, la fuerza para bajar, para subir, para todo. ¿Listo? Para que el cuerpo se mantenga bien en la línea recta. Entonces, vamos a hacer centro. Adelante y atrás también. Más adelante que podamos. Más adelante, 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 adelante. Solamente, adelante, adelante, adelante y atrás, 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 todo lo que podamos. ¿Listo? Que parezcamos empaticos. Entonces, atrás, atrás, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante y atrás. Esto ahora de un lado al otro. A un lado y 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 al otro. Ahora vamos a hacer círculos. Uno. Dos. Tres. Solamente pelvis. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Adelante, adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Listo? Ahora con las rodillas. ¿Vale? Tuvimos una rodilla y lo que hacemos es el pie de X es recto, hacia abajo. ¿Listo? Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y al otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Llega otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora solamente los pies. ¿Cómo se va a hacer? Este es el talón. Talón toca el piso, punta toca el piso. Talón toca el piso, punta toca el piso. Talón toca el piso, punta toca el piso. ¿Listo? Vamos por el derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora giro hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Ahora con el izquierdo. Talón toca el piso, yo no tengo punta toca el piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora hacia la izquierda, hacia afuera, perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¿Listo? Ya estamos calientes. Entonces, ahora vamos a pasar con el estado en el que yo creo que es el estado en el que vamos a dejar todos los movimientos parásitos de lado. ¿Cuáles son los movimientos parásitos? ¿Ustedes se acuerdan? O sea, han dado cuenta que es cuando estamos en una disposición, o estamos hablando con alguien, o en una reunión importante, nos da por frascarnos, nos pica la cabeza, nos cogemos, hacemos este tipo de cosas, o metemos la mano en el que empezamos a moverlo. Sí, ese tipo de cosas pasan, pero en realidad con el estado en el otro es que vayamos quitando todo ese movimiento. ¿Vale? Entonces, el estado en el otro es, pies a la altura de la cadera, o sea, que esté igual, que sea muy recto, una final recta, una final recta de aquí, hasta abajo. Sí, que no esté ni más ancho, ni más cerrado, porque a la altura de la cadera, ¿vale? Ya se ven los pies que van ahí. Ahora, las rodillas, las rodillas no van ni apretadas atrás, no van ni apretadas atrás, ni van muy duradas, van un poquitico. Bueno, eso, ahí, ¿para qué? Con el fin de que la sangre siga, siga su curso, entonces siga transportándose, porque el cuerpo, a pesar de que nosotros estemos quietos, es, el cuerpo se sigue moviendo por dentro, entonces el estado neutro no es que estemos quietos, sino que es un estado de una aparente quietud, ¿listo? Y es también para relajarnos, para que nosotros podamos tener la mente blanca, y estar siempre, eh, como perceptivos a cualquier cosa que pase dentro de la sangre. ¿Listo? Entonces, las redes flexionadas. Ahora, como les decía ahorita, el centro es lo más importante, esto no va ni acá, ni acá, sino el centro. Ustedes, entonces, si de pronto no saben dónde queda el centro, lo que vamos a hacer es mandar la pelvis bien atrás, bien adelante, a un lado, al otro, y donde llegue el centro, ahí es. ¿Listo? Hacemos como la circunferencia, y decimos, ah, y aquí no es que eso, y ya nos plantamos. Ahí ya queda el estado neutro, tal cual como es, ¿listo? Ahora, el pecho, va aquí, o aquí, no, va en el centro también, los hombros no están acá, están así, uno arriba del otro, están, siempre están iguales, relajados, no van a tener que, van a estar así, tensionados, no, van a estar con el cuerpo súper relajado, en una postura que el cuerpo no está acostumbrado a tener, por eso también nos va a empezar a aplicar, nos va a empezar a dolerar, nos va a empezar, nos vamos a sentir muy cómodos, pero el cuerpo necesita darle ese aire para que tenga como esos momentos de mejora, de mejorar, ¿listo? Entonces el pecho no va atrás ni adelante, sino muy relajado, ¿vale? Los hombros, como les dije, van así, caídos, no tienen que estar acá, no tienen que estar así, no tienen que estar caídos, y los brazos, los brazos que hacemos con los brazos, los brazos van a los lados, relajados, las manos no están, eh, ni pegadas, ni sus dedos ni el cuerpo, no les llegan, ahí, si les llegan, los dedos sueltan, y lo dejan que traer, ahí es donde les llegó, ahí lo van a dejar, solamente van a dejar que los brazos estén ahí, las manos no se van a mover, los dedos no se van a mover, se van a crear quieticas, los dedos, ¿por qué? Porque es para estar relajados, aquí, ¿listo? Vamos a mirar al frente, que esto se llama foco, foco, ¿para qué es el foco? Para tener la energía en un punto, si yo les quiero mandar la energía a ustedes acá a la cámara, entonces voy a mirar directamente, y voy a tener un foco, ¿listo? Y eso hace que la energía no se disperse, sino que se vaya directo hacia donde yo quiero, ahora, si yo quiero que la energía se vaya para muchas personas, que tengo como muchos lugares a donde llegar, pues la energía la voy a hacer, no voy a tener un foco, pum, bien fijo, fijo, sino que voy a mirar hacia el frente, y que les llegue la energía a todos, eso es lo, digamos que es la intención de todo, ¿vale? Entonces, un foco, vamos a fijar un punto al frente, y vamos a mirar ahí, ¿listo? Y como si un hilito nos estuviera jalando de aquí hacia arriba, ¿listo? No nos vamos a empinar, en principio no nos vamos a empinar, solamente un hilito nos está jalando de aquí hacia arriba, y de ahí vamos a estar quieticos, esperando, y nuestro cuerpo, nuestro cuerpo va a estar más tranquilo, delanado, ¿listo? Vamos a dejar que pasen un minutico, y con eso nuestro cuerpo va a empezar a sentir como la diferencia, ¿vale? Nuestro cuerpo va a empezar a sentir la diferencia, y todos nuestros organismos van a estar alerta, ¿listo? Nuestro organismo va a estar alerta, y nuestros órganos también, ¿listo? Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Ahora, estando en esta posición, vamos a darnos cuenta si tenemos, vamos a hacer una introspección entre nosotros, ¿vale? Entonces decimos, ¿cómo tengo el amor? Si yo podemos hacer el planteo en el espejo mucho mejor, porque así vamos a hacer una autoevaluación de realmente si lo estamos haciendo de la manera adecuada. Se puede durar hasta 10 minutos ahí, si quieren, cuando lo estén haciendo en su casa, para que ustedes... Para que ustedes... Hola Claudia, ¿cómo estás? Para que ustedes aprendan cómo es de verdad el estado neutro y puedan canalizar ustedes mismos su energía, ¿listo? Entonces, vamos a estar acá, un minutico, pendientes de cómo es el estado neutro, no nos vamos a rascar, no vamos a tratar de hacer ningún gesto ni nada, no nos va a aplicar ninguna parte del cuerpo, ni los brazos, ni las piernas, ni los vamos a mover. Cuando nosotros estamos en una exposición, se han dado cuenta que uno hace esto siempre, está hablando y no, pues entonces resulta que es difícil. Y empieza a hacer la exposición, pero se mueve por otro lado, ¿cierto? Esto pasa cuando nosotros estamos en bastante seguridad, eso es lo que no queremos que pase, por eso siempre vamos a hacer el calentamiento y el estado neutro, ¿vale? Porque el estado neutro es el que hace canalizamiento del tiempo, vamos a estar alerta. Entonces, foto, listo, es por ahora. Ahora, vamos a hacer un ejercicio con una silla, si tienes una silla al lado, por favor, usenla. Claudia, ¿cómo estás? ¿Tienes micrófono o tienes cámara? ¿Tienes cámara? Sí. Bueno, veamos. No, no vamos a actuar todavía. Es un ejercicio que vamos a hacer sobre una silla. Ay, espere, profe, lo cambio al computador, eso estoy desde el celular. Espérame cinco y ya le pongo la cámara. Es que en el computador, si se queda quieto, cambia el celular para estarlo moviendo. Ok. Yo también estoy desde el celular. No me quiere cargar. No me quiere coger el coño. Ah, ya. Bueno, claro, entonces, lo que hago, lo que hago es, ¿cómo se ejercicio? Lo que hago es, ¿listo? Listo, ya voy. Ya, ya. ¿Cómo estás? Bien, profe. Ya. ¿Usted, profe? Bien, bien, muy bien. Qué gracioso. Mira, vas a tener una silla aquí al lado, ¿sí? Si me estás a saber, yo te voy a decir ya, ¿qué va? Espera. Ajá. Con esta silla, ¿qué vamos a hacer? La vamos a tener aquí al lado. Nos vamos a sentar en el piso. ¿Listo? Profe, pero... ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Bueno. Para subir hasta, hasta sentarte en esa silla. Puedes hacerlo de pie, si quieres. ¿Cómo, profe? Entonces. Desde aquí. Ajá. ¿Listo? Y vas a decir, cada parte del cuerpo que vas a mover, te digo si vas a hacer pie o mal. Solamente puedes mover cinco partes del cuerpo. Ok. ¿Listo? Dale, claro. Ya. Ya, ahora sí. Eso. Sí, ya te veo. Listo. Estoy muy feo. Ya. ¿Claro? Solamente puedes mover cinco partes del cuerpo. Sí. Ok. Que me, que... Profe, ¿me puede volver a explicar? Vas a estar al lado de la silla. Aquí. Y solamente vas a poder mover cinco partes del cuerpo para llegar a sentarte. ¿Cinco partes? Ajá. Pero entonces, vas a estar mirándose al frente. Y, o hacia, hacia, hacia el frente con un foco. Teniendo un foco. Analizando tu energía. Y vas a decir, las cinco partes. Y después las mueves. ¿Listo? O sea, primero nos dices, es decir, voy a mover mi... ...combro derecho. Sí. Lo dices y después lo haces. ¿Vale? Solamente sin tu parte. Vamos a ver cómo nos va. Ok. Y... Voy a mover mi pie derecho. No, no. No, 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 no. Otra vez. Ay, broma Yo te voy diciendo ¿Tan creer que estamos ahora mismo en esto? Sí Ok, voy a mover Mi mano, recuerda si ya Ok, ¿qué más moviste ahí? La cabeza Ah Entonces vas a estar quietica, quietica Voy a mover mi dedo derecho De la mano izquierda Mi dedo no dice de la mano izquierda Entonces ahí, mueve el dedo Pero primero vas a decirlo y luego lo vas a hacer ¿Vale? No, es tiempo Voy a mover mi pie derecho Ajá ¿Qué más moviste ahí? Todo mi cuerpo Mi cara Mierda Esa es la idea ¿Por qué se hace este ejercicio? Para que sepamos cuáles son las partes del cuerpo que nosotros movamos Siempre que tengamos más conciencia a la hora de hacerlo Sí Es decir Y también con eso aprovechamos que la energía se condense y quede en un solo lugar Por ejemplo, lo que yo venía diciendo ahorita es que el foco lo que hace es que nuestra energía vaya a disparar hacia algún lugar Y no se vaya la energía hacia algún lado A no ser de que tú quieras hacerlo, también está la estrategia Pero en este momento estamos llevando la energía a un solo punto ¿Vale? 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 Profesor y la única Ahora tú, ¿por qué le restas ocho días? Vamos a coger un libro, claro Un libro cualquiera de tu casa Un libro cualquiera de tu casa ¿Que lo traiga? ¿Cógelo? ¿Sí? ¿Un libro? ¿O un cuaderno? No, un libro ¿Algo para leer? Una revista Hola 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 ¿Qué tal eres para los acentos? Listo ¿Qué hago? ¿Qué tal eres para los acentos? ¿Los qué, profe? Los acentos O sea, no lo escucho Acento Acento ¿Los acentos? No Bien Bien No soy tan mal Ahí intento Bien Vas a abrir el libro y vas a empezar a leer ¿Listo? Ok Normal Tú vas a seguir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo Y durante la lectura Yo te voy a ir cambiando el acento A ver qué tal ¿Listo? Lo vas a intentar Va a haber de pronto algunos que no puedas hacer O de pronto algunos que no sabes Pero vas a intentar a como tú creas que es ¿Listo? ¿Vale? Me entusiasma contarles la historia de cómo se creó la narración de quien se ha llevado mi queso Por eso significa que el libro ya se ha escrito y todos podemos leerlo, disfrutarlo y compartirlo con los demás Eso es algo que he deseado que sucediera desde que escuché por primera vez a Spencer Johnson Pa' tu cita ¿Qué pasó? No, me olvidé de olvidar Dígame un poquitico Y yo leí Ellos hablan como así Siempre están hablando como así ¿No? ¿Quién está diciendo eso? Bueno ¿Y no agradece? Usted solamente lea Usted le lee Y usted le va a salir Ah, ok Contar su magnífica paula De Del queso Hace ya muchos años antes de que escribiéramos juntos nuestro libro en el Ejecutivo al minuto Recuerdo que en aquel entonces pensé lo bueno que era esta historia y en lo útil que sería para mí a partir de ese momento ¿Quién me ha llevado mi queso? Listo, ahora eres argentina ¡Ay! Oye Inténtalo, inténtalo Si no te saben, no importa Un poquitico Habla muy poquito No, yo no sé hacer Yo no sé hacer argentino Me parece súper difícil Argentino y español Son muy complicados Por eso te digo Inténtalo A ver cómo puedes hacerlo Es que no me acuerdo el insertivo Aspiradora Cargando el celular Es que es un poquito más agudo Ven, espérate Yo como un libro A ver cómo nos va Dice Fuera Se los mando Sí, es como muy agudo Dice Fuera Se los mando Salga de esta casa Si no decides Y yo tampoco lo sé hacer Pero entonces la idea Es intentar hacerlo Ok Si no quieres Recibir la blanca serpiente Si ves que a mí se me sale Se me salen otros acentos Y por eso te digo Inténtalo A ver que sale Recuerdo que era No, es que se me sale El acento es como Paisa No sé Entonces ¿Cómo? Bayuno ¿Mayor qué? Bayuno del valle Ay Como un caleño ¿Y cómo lo hago? Caleño Ya hablan así Te de fuera Se los mando Salgan de esta casa Si no quieren decir La blanca serpiente Saltando del arco del oro Que esos hablan Es como así Como el bojavés Con el aborrajao Y con esas cosas Que ellos comen Recuerdo que eran Que el entonces Pensé lo bueno Que era esta historia Hácelo bien Paisa Hácelo bien Paisa 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 Que te está saliendo El paisa Entonces háblalo así Paisa Paisa Bueno No sé por qué Me está saliendo El paisa Por eso Ya aprovechemos Que se te está saliendo Y hazlo paisa Recuerdo que En aquel momento Empecé Entonces Esperé Recuerdo que En aquel momento Entonces Pensé En lo bueno Que era esta historia Y en lo útil Que sería para mí Y a partir de ese momento Quien se ha llevado Mi queso Es una narración Sobre el cambio Que tiene lugar En un laberinto Donde cuatro divertidos Personajes Ahora Intentalo hacer Costeño Y yo tampoco se hace El costeño Argentino Español Y costeño Son súper divertidos Para mí Costeño 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 Yo rean así Pero si Fuera Se los mando Salgan de esta casa Si no quieren recibir Blanca La blanca Se siente Alada Que salga El arco de oro No, si A mí se me sale También Con eso No Pero eso Hay que intentarlo Siempre Cuando ustedes Cojan algo Intentenlo hacer También Para que ustedes Tengan más posibilidades A mí me ha quedado Muy complicado Yo antes era súper Malo para todos Pero Digamos que He cogido algunos Ya poquitos Sí Bueno Chocuano Uy Fuera Se los mando Salgan de esta casa Ellos salgan así Entonces siempre están haciendo esto Ay, qué pasó Espera un momento Que se me está reproduciendo Qué idea Ya Creo que nosotros Tiene su propio dedo Ay Gringa ¿Cómo te diría A ver gringo? ¿Gringo? Le diría A ver así Gringo Gringo Sería como Cabrón No lo hice No en inglés Sino gringo Así Sí, sí Se los mando Salgan Salgan de esta casa Si no quieren Recibir La blanca Serpiente Alada Que Sería como Cada uno de nosotros Tiene su propia idea De lo que es el queso Y nos esforzamos Por encontrarlo Porque estamos convencidos De que nos hará felices Si lo conseguimos Si lo conseguimos Ahora Con el estado Con el estado de ánimo Con el estado de ánimo Con el estado de ánimo Que yo tengo Listo Empieza el día Tranquila 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 No importa En la vida En las conferencias Que pronuncio Con todo el mundo Suelo contar El relato Del queso Que ustedes Conteniendo el llanto Conteniendo el llanto Como cuando Hablas así Que se Queda Sin aire La gente Me decía Más tarde La gran diferencia Que supuso Para ellos Lo creían O no Lo cierto Es que Esta narración Tiene fama De haber salvado Carreras Ahora Vas a leer Sin ganas Sin nada De ganas Sin nada Ay se me está Despedazando el libro Bueno Vamos a leer Cuando le cuento La historia A la gente Y luego leen ¿Qué es lo que Casi pueden Percibirles Cómo empieza A pronunciarse Una liberación De energía Negativa Uno tras otro Desde todos Los departamentos Está muy bien No lo vas a hacer Alegre Muy alegre Ok A medida que vaya leyendo Encontrarás Tres partes En la primera Una reunión Antiguos compañeros De escuela Hablando en una reunión De clase Sobre cómo Apuntar los cambios Que están teniendo Lugar en su vida Alegre Alegre Muy alegre Muy contente Muy contenta ¡Ah! ¡Hola señora mía! ¡Alegría! ¡Mi corazón! ¡Qué lengua! ¡Así! ¡Bien contenta! Un soleado domingo En Chicago Varios antiguos Compañeros De la clase Que habían sido Buenos amigos En la escuela Se necesitaron Para almorzar Después de haber Asistido A la noche anterior A la reunión De su escuela superior Ahora Con carcajadas Carcajadas Es que uno no puede Ni hablar Casi de la misma Sí aprovecha Aprovecha Y le pones Con carcajadas Con carcajadas Con carcajadas Con carcajadas Más detalles Sobre lo que sucedía En la vida Dejaba uno de ellos Después de pocas Bromas Y un copioso Almuerzo Iniciaron una Interesante conversación No, ya no sé La risa no Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué chicas Qué interesantes Ahora Claude Vas a contarme Una historia De la vas a inventar En este momento Una historia ¿Qué tiene? Una historia Unicio No es desenlace ¿Cierto? Cualquier cosa puede ser ¿Listo? Ok ¿Qué puede ser? No piensas tanto Si piensas tanto No te va a salir nada Solamente empieza ¿Por qué va a ser una vaca? Había una vaca Que estaba en el carro Caminando Yendo hacia la fábrica Y después de la fábrica Se le cayó Un vaso de leche encima La vaca se enojó mucho Porque la leche Ella la producía Pero entonces ¿Cómo la van a dejar La leche por ahí Para que la leche Que se caiga La leche es de ella Entonces ¿Por qué la dejan ahí? Además La fábrica de ella Entonces resulta Que esa leche Se regó Y se devolvió Tan, tan grande Que Un charco tan grande Que todo el mundo Se va a ahogar Sí ¿Ves? Que las cuentas Van saliendo Sin pensar tanto Bueno Entonces Había un niño Muy, muy, muy pobre Pero muy, muy, muy Reconfortante Un día Se enamoró Profundamente De una niña Se llamaba Marcela Pero era Rija Entonces La familia No lo quería Y Hizo hasta lo imposible Para Para que le cayera bien Pues a los padres Algo así Pero no No lo consiguió Y después de muchos años Este niño Pues Creció Y Fue un gran futbolista Y pues Después de esto Su familia La familia De la muchacha Lo aceptó Me metí En cosas Está muy bien ¿Viste? ¿Viste? Que se salió Ahora vas a hacer una Que no sea sobre amor Ok Habían Tres jóvenes En una Casa Los habían dejado Solos Padres Ellos Ellos ¿Cómo eran estos jóvenes? No físicamente ¿Cómo eran ellos? Ok Uno era muy divertido Muy loco Hacer locuras Hacer Cosas indebidas El otro era Calmadito No le gustaba Molestar Calladito Y O sea Si era lo que le dijeran Si Y el otro Era indeciso No No decía Por sí mismo El más Pues El que le gustaba Hacer locuras Decidió Jugar Un juego De ¿Cómo se llama eso? ¿Cualquiera? ¿Qué juego? Jervis Uno Uno Esos que Invoca el demonio Ah ¿La Ouija? ¿La tabla Ouija? Sí Por ejemplo Entonces Bueno El indeciso Pues Lo convenció Porque Como que se dejaba Llegar Por lo que le dijeron Y el tiquimido Pues Aceptó Como por Desparce Y Y lo jugaron Y Les digo Eh Movieron todos Movieron todos Listo ¿Tú sabes qué es La jeringonza? ¿El qué profe? La jeringonza ¿Sabes qué es? Eh Sí lo he escuchado Pero no me acuerdo Bueno La jeringonza Es Es un Es un lenguaje Que uno se inventa ¿Sí? Es inventado No tiene un lenguaje Como tal O sea No hay un idioma Como tal Reconocido Si no es un lenguaje Si no es un lenguaje Inventado Es un idioma Que se inventa ¿Listo? Es decir Yo te Tú me vas a contar Tu historia Que me acabaste De contar De la siguiente manera Yo te voy a contar Algo rápido Esta mañana Me levanté Fui a la cocina Me hice el desayuno Preparé Huevos Con chocolate Y pan Y con arepa Me bañé Me lavé los dientes Y ahorita hice clase Eso es lo que te voy a contar ¿Listo? Eso es lo que te conté Ahora como te lo voy a contar En jeringonza Hasta Hasta mañana Tuta Amba Tukubá Hasta Ticana Pasta Nya Paranta Nya Papuyola Papán Chuchudar Hasta Cam Tam Me Kocá Y La Kocá Chitá Sin La Mita Dismeta Sí Que tú mismo vayas sintiendo Que estás contando Una historia Tal cual como Lo que contaste Y que te acuerdes Pero Así ¿Listo? Puede ser de cualquier Cualquier forma de hacerlo No es I-ti-ki-si-ti-ki-ti-ki-ti-ki No ¿Sí? No se cambia solamente por la I No Lo que hacemos es que Es que se Usen Digamos Un Un acento También Pero Lo hacemos Como En Un lenguaje Que no existe ¿Listo? Dale pues Pero O sea Le cuento Lo que yo Creí Lo que más Abaste de contar De la historia De los tres Chicos Uy Es como raro Los TN Los TN Los tres Chicos Se Murmuren Y Eh Puede Aumenté Juntar Vite Eh 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 Tú Patrero Eh Lo ¿Cómo eran nuestros Chicos? ¿Cómo eran nuestros Chicos? Entonces Yo estoy entendiendo Yo estoy entendiendo Tranquila Eh Eh Tú No lo pienses Tanto Solamente Deja salir Las 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 Frases Que te Salgan Entra que Puntiga Pa Antacar Antacastica Gustac Tata Papá Este Eh Tendez Más Tantí Tep T Y Te ¿Cómo? Entonces Eh Decidió Pues Eh Yo no Es Ahí vas Ahí vas Ahí vas Hola Ya Eh Decidió No Muy Lo Porque No Había Teaté Pues Todo Y Todo El Todo En No Tenía Detazo Para Tepate O Nen Son En Vale Que Tau De Teat Tiri Y No Viste Que Te Estás Saliendo Como Chilo Que Te 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 con eso jugamos en la genicón que podamos tratar de llegar a acentos también entonces, ¿qué si lo va a hacer un uso? entonces ¿sí? ok y como vamos a hacer son sonidos que no son de un idioma ni un lenguaje son una palabra como tal sino que es inventado podemos jugar todo lo que queramos ¿viste? ahora lo que vas a hacer y yo te voy a ver es que tú eres el niño chiquito que estaba enamorado ¿sí? y que creció y se volvió futbolista ¿cómo lo vas a representar? ¿cómo vas a mostrar? todo lo que contaste de esa historia lo vas a hacer es decir ay, yo estoy muy enamorado de esa niña pero me voy a poner cuidado porque será yo creo que debe ser porque yo no lo caigo bien o de pronto si le caigo bien o no le gusto no, yo creo que sí le juro porque le explica mucho pero el punto ¿sí? ¿qué pasa al día con ese niño? ¿vale? ok ¿qué pensaba ese niño? ¿qué pasó con el transcurso del tiempo? pero tú eres el niño bueno entonces ¿cómo sale? entonces no, este niño me tiene me tiene mal ando pensando en ella le escribo pero no me contesta a veces me contesta pero es por las noches creo que es cuando los padres no están pendientes de ella ¿qué voy a hacer? y yo pues no tengo nada para darle ay mañana es el cumpleaños le voy a llevar unas rosas y sé qué más qué puedo llevar le llevo las rosas del jardín y una chocolatina tengo me alcanza para una chocolatina ¿y las rosas que más le gustan a ella? ¿qué pasa con ella? con ella digamos que le gusta le gusta lo romántico no es chica de se pronuncian cosas así como materiales ¿pero tú eres amigo de ella o qué? sí digamos que es amigo de ella sí ah bueno pero entonces dice ahora yo pensé que la conocía o sea que la habías visto ya no y como es que no sí la conocí la conocí en un parque un día que la dejaron salió a sacar su perrita claro los perros la 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 táctica bueno ¿qué pasó? ¿por qué? ¿permíteme se va a aclarar lo que pasó? no pues con el tiempo crecí mi pasión era el fútbol entonces me dediqué a eso completamente hasta llegar a lograrlo convertirme en un fútbol se me comió toda la historia no la idea la idea era desarrollar entonces este personaje ¿qué le estaba pasando? ¿qué pasó? se le declaró le dijo que sí le dijo que no lo rechazó ¿qué le dijo cuando lo rechazó? ¿por qué fue que lo rechazó? porque igual él tenía que saber qué pasó digamos que tuvimos un romance a escondidas nuestro romance de este chico bueno pero entonces si tuviste algo con él sí con ella perdón con ella porque no voy a meter el papel bueno con él con ella listo ahora te vas a poner de pie y yo te voy a dar una serie de elementos ¿de qué? de objetos ¿sí? y tú lo vas a hacer tú vas a decir te vas a hacer con tu cuerpo ¿cómo crees que es ese objeto? ¿listo? ok una aspiradora ¿aspiradora? no no estás aspirando no estás aspirando tú eres una aspiradora ok ok pero entonces vas a usar todo tu cuerpo si lo necesitas ¿vale? bueno tú eres un cuaderno claro no lo pienses lo que te salga en ese momento entonces si te salió eso yo te pregunto ¿dónde están las hojas? ok muy bien eres una batidora batidora uuuh jajaja ok ya que eso es una batidora ¿cómo es una licuadora? igual y ya que eso es una batidora o sea una batidora una licuadora ¿cómo es una lavadora? ¿cómo? ¿cómo es que? jajaja 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 que ya que eso es una lavadora y ya tenemos una batidora una licuadora una lavadora ¿cómo sería un ventilador? jajaja 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 ¿ves? ahora ¿cómo era la batidora? jajaja jajaja ¿cómo era la licuadora? igual así jajaja pero es así jajaja jajaja ¿cómo era la lavadora? jajaja 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 ¿y cómo era el ventilador? jajaja 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 Eresigual quien el lavador y el lavador en la secundaria ¿listo? listo eres eh un espero mmm sí la tapa un pocillo ¿un pocillo? eh sería ¿se puede ser? jajaja 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 ¿Eres una flauta? Ah, muy, muy, muy perfecta. Ya. ¿Un zapato? Uy. Eh, sería. ¿Y por dónde se mete el pie en ese zapato? Ese zapato. Está algo. Abres la boca y ya está. ¿Eres una jirafa? Espera, espera. Espera. Ya, ya. Estoy muy alta. ¿Eres? Hola, trampita. ¿Un televisor? Eh, sería esto. Ya. ¿Una silla? ¿Una silla? Bueno. ¿Un floreo? Algo así. ¿Un cepillo de dientes? Eh. ¿Cómo se son? ¿Esas son las cerdas? Sí. Yo entiendo, yo entiendo perfectamente. ¿Un corazón? ¿Soy un corazón? No, no me hagas la imagen de un corazón. ¿Eres un corazón? ¿Eres un sapito? Ah. ¿Eres un sapito? ¿Listo? ¿Listo? ¿Un tren? ¿Qué? ¿Haga el sonido? Sí. Sí. El sonido y pues el objeto. Chú, chú, chú. Un volador. Entonces, volvamos a la licuadora. ¿Cómo sería su unidad en la licuadora? Sería... Un martillo de estos eléctricos que están en la calle para dañar las baldosas. Entonces... ¿Cómo es? Sí. Esas son las reyes. Vamos a ver el sonido de... un perrito. ¿Es un perrito? ¿Es un perrito chiquito? ¿Es un perrito chiquito? Sí, es un perrito chiquito. ¿Cómo sería un trapero? Un gato, ¿no? Un trapero. Si no tienes un niño, no hay que hacerlo, pero ¿cómo serías un trapero? ¿Cómo serías un trapero? Listo, muy bien, muy bien, está muy bien. Clau, ya llegamos al final de la clase. Si tienes compañeros que de pronto quieran estar en la clase y les puedas compartir el link dentro de 15 días para que estén, sería chévere para que nos liamos todos. Sí, tú le estabas diciendo a una compañera, pues sí, quería uno. Sí, entonces, para que les digas, igual pues, si algo también hacemos unos ejercicios que hemos hecho como para que ellos puedan ir.